¿Qué tal amigos de TecnoCAD? Espero que te encuentres bien, aquí tengo Huawei Nova 3 listo para darte las 5 razones por qué comprar este terminal, así que dicho esto yo te invito a que te quedes a ver este vídeo. Bienvenido, espero que te encuentres bien, me da un gusto saludarte y miren qué hermoso dispositivo por parte de Huawei, un equipo tornasol en todo sentido con degradados morados y azules, esto debido a que Huawei ha implementado esta tendencia y no dudo que próximamente en el año que viene muchos dispositivos lo van a comenzar a integrar, pero bueno este no es uno de los puntos sino que simplemente quiero que observen el diseño tan elegante que tiene, un diseño tornasol iris purple y honestamente sus degradados que te integra son bastante hermosos, pero ahora si vamos a retomar a lo que vinimos a este vídeo, las 5 razones por qué comprar Huawei Nova 3. El primer punto por qué comprar Huawei Nova 3 va ligado mucho al apartado multimedia, así es, somos consumidores, siempre buscamos series, buscamos películas, buscamos tener la mejor pantalla para que podamos disfrutar nuestro contenido, así es, Huawei Nova 3 te ofrece una pantalla de 6.3 pulgadas resolución Full HD Plus, pero eso no es todo sino que también te integra un nuevo aspecto en pantalla 19.5 a 9, esto quiere decir que el dispositivo ya te cubre desde un 93% en pantalla en el frontal reduciendo los marcos, así que si en realidad buscas un dispositivo en el que tengas más pantalla, menos marcos y ya sea un dispositivo más reciente, el Nova 3 te ofrece esa cualidad, así es, el dispositivo cuenta con una gran pantalla, eso sí te ofrece también el apartado del notch, ya como los dispositivos de Huawei se han implementado con notch, aquí está, pero la desventaja que yo le puedo observar es que te ofrece en realidad un notch mucho más grande, pero esto va justamente este justificado porque el dispositivo te ofrece dos cámaras en la parte frontal y ahorita vamos a hablar al respecto de ello, pero en realidad el tiempo que estoy ocupando el Nova 3 como equipo personal me llené mucha de emoción y más que nada porque a pesar de que es un dispositivo con una pantalla tan amplia, casi un 93% en pantalla, el dispositivo puedes pensar es grande, es incómodo, pues realmente no, realmente lo que ha hecho Huawei es respetar los estándares, estándares de un dispositivo tal cual en dimensiones y que lo puedas agarrar perfectamente a la palma de la mano si necesita de tenerlo más abierta la palma o que sea incómodo agarrarlo, pues no, justamente yo lo tengo aquí agarrado en este momento y no me da ninguna complicación, esto es debido a que la pantalla se ha reducido en aspecto de los marcos, pero ha incrementado el aspecto de la pantalla en general, realmente los colores, la nitidez, el brillo, la saturación son bastante óptimos, tiene buena regulación y justamente también Huawei puede hacer que a través de los ajustes puedas modificar el aspecto de la temperatura de color para que tú puedas mejorar la pantalla a tu gusto. También cabe mencionar que esta pantalla te ofrece buen color y puedes gustar mucho lo que son las series y películas en cualquier tipo de aplicaciones, YouTube o cualquier aplicación a través de las redes sociales. En verdad me ha encantado mucho el aspecto de la pantalla, creo que es el punto más innovador también de Huawei y en este caso yo aquí te menciono una razón por qué la pantalla es el aspecto más importante. Vamos a hablar en este momento de la segunda razón por qué adquirir Huawei Nova 3, así es. Primero que nada este punto va muy ligado al primero porque hablamos que el dispositivo contaba con dos sensores en la parte frontal, así es, dos cámaras de 24 megapíxeles y por supuesto otro adicional de 2 megapíxeles. Esto es posible para que puedas tomar fotografías con efecto bokeh pero en el apartado de selfie. Así es, justamente también hace que estos dos sensores trabajen juntos para que puedas tener la mejor fotografía con mejor iluminación y por supuesto ya no salgan pinceleadas e incluso también salgan con este aspecto de granulado. Así es, ya puedes tomar fotografías de esta manera, tomarte una selfie y justamente la luz va a estar bien regulada y bien expuesta y sobre todo con un excelente manejo de color porque Huawei Nova 3 en su cámara frontal te integra inteligencia artificial. Esto lo que hace también es mejorar mucho la fotografía y también preestablecido con ocho tipos de escenas para que el dispositivo con la inteligencia artificial pueda detectar en qué condición de luz pueda tomar mejor la fotografía sin que se te afecte. Esto puede ser también ajustado por medio del apartado de la cámara, la aplicación ya que te va a estar ofreciendo modo retrato, modo apertura, fotografía normal y modo noche. Entre una de las opciones más interesantes que también me llamó mucho la atención es el apartado de los Kumoji. Esto quiere hacer que los Kumoji hace que puedas hacer pequeños videos pero a través de animaciones de las que tú puedes hablar y justamente comienza a grabar. Ahorita te voy a dejar tanto las fotografías y videos de Kumoji para que más o menos puedas ver cómo Huawei Nova 3 a través de inteligencia artificial y las opciones que te ofrece puede sacarle el mayor provecho. ¡Suscríbete al canal! Soy muy atractivo, cambio de color, no sé por qué, pero la verdad me gusta esto. ¡Ah! ¡Qué guapo soy! ¡Ey! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ah! ¡Soy una manzana! ¡No lo puedo creer! ¡Mmm! ¿O una cereza? ¡Mmm! Aquí tenemos el Kumoji de Huawei Nova 3. Solamente se ha implementado en este dispositivo y miran, aquí tenemos prácticamente a TecnoCard, ¿eh? ¿Qué tal? Me he convertido en un lobo animado porque los Kumoji, la verdad, son increíbles por parte de Huawei. ¡Qué hermosos gestos hago, eh! ¡Mmm! Ahora te voy a dar la tercera razón por qué comprar Huawei Nova 3 y justamente también va ligado al apartado fotográfico. Así es, pues el dispositivo te integra dos sensores en la cámara trasera y por supuesto con iCam o iCámara, que esto quiere decir con inteligencia artificial. Huawei sabemos que es el padre de la inteligencia artificial en las cámaras, pues este dispositivo te ofrece también inteligencia artificial con dos sensores. Uno de ellos en realidad es el sensor de 24 megapíxeles más 16 megapíxeles, un lente monocromático y un lente a color. Así que podemos tomar fotografías a blanco y negro y también fotografías a color. Ya sabemos cómo Huawei se ha implementado mucho la inteligencia artificial, pues a través de los modos preestablecidos que también integra o las escenas, puedes tener las mejores fotografías. De igual manera los resultados han sido muy óptimos, muy agradables y por supuesto con excelente calidad, ayudando también a la inteligencia artificial a mejorar el aspecto fotográfico. De igual manera te dejo los resultados para que pruebes y justamente observes la calidad fotográfica de dicho terminal. La cuarta razón por qué comprar Huawei Nova 3 incluso ya van a decir que esto parece publicidad, lo cual no lo es, pues vamos a hablar del apartado gaming. Muchos usuarios actualmente quieren un dispositivo que te ofrezca rendimiento, que te ofrezca jugabilidad y por supuesto un excelente desempeño en general para sacarle el mayor provecho a tus juegos favoritos de la Play Store. Pues este dispositivo me enfoqué mucho a probarlo al apartado gaming que te ofrece esa calidad excepcional, debido a que te ofrece un procesador Kirill 970 del fabricante propio y justamente lo que hace es que también este procesador integra inteligencia artificial para que puedas sacarle el mayor provecho y que el dispositivo aprenda de nuestras actividades. Eso sí, también el dispositivo te integra 4 GB de RAM que se va a estar distribuyendo aquí en México porque también existe otra versión de 6 GB de RAM. Y eso no es todo, si no quieres un usuario en lo que quiere bajar muchos juegos, obtener música o incluso también fotografías, pues este dispositivo te ofrece 128 GB de almacenamiento interno. Pero bueno, aquí viene a hablar el apartado del gaming. En realidad el dispositivo ofrece el rendimiento justo para brindar la mejor calidad en videojuegos y por supuesto la mejor experiencia, la respuesta es que sí. Realmente porque este dispositivo, el Nova 3, estuve jugando de una manera brutal en la que puedas sacarle el mayor rendimiento y honestamente me brindo buenos fotogramas, buenas transiciones, incluso gráficos con juegos realmente excesivos que requieran y consuman recursos. Pues Nova 3 el dispositivo te va a brindar esa calidad de juego en la que tú puedas sacarle el mayor provecho sin preocuparte de que el dispositivo se caliente o que justamente se te haga acabado también el almacenamiento interno. Pero eso no es todo, sino que también el apartado de la memoria RAM va muy ligado al procesador, lo cual hace que el dispositivo justamente mejore el rendimiento a través de la inteligencia artificial del procesador. Así que tienes muchas ventajas en la del apartado del gaming. La quinta razón por qué he escogido este terminal como equipo personal y por qué adquirirlo es el apartado de seguridad. Así es, el apartado de seguridad es muy importante que muchos usuarios lo tengamos muy implementado actualmente y en esta ocasión Nova 3 te ofrece sensor de huella digital en la parte de acera súper rápido. Me gusta bastante cómo funciona, cómo puedo desbloquear mi dispositivo de una manera tan fácil y sencilla, solamente con colocar mi dedo y el sensor hace que el dispositivo se desbloquee. Pero eso no es todo, sino que también cuenta con el apartado de desbloqueo facial. Así es, el dispositivo cuenta con Face ID, pero el Face ID es a partir del modo infrarrojo, lo cual hace que tenga mucho mayor eficiencia el desbloqueo facial en lugares a contraluz, en lugares en los que existe nula la luz o incluso también en condiciones normales. El dispositivo puede desbloquear perfectamente tu rostro o justamente la pantalla para que lo puedas ir utilizando. En realidad, creo que son de los puntos esenciales de la seguridad por tener mucho en cuenta y Nova 3 también te lo va a estar ofreciendo. Vamos a hablar de otro punto importante que realmente no había contemplado en estas 5 razones. No es que no lo quería implementar, sino que simplemente muchos usuarios me iban a decir esta razón no es válida, pero te la voy a colocar como un plus. Y así es, el diseño. El diseño la verdad te ofrece una excelente ergonomía, lo puedo agarrar perfectamente a pesar de las dimensiones de pantalla, ya que el dispositivo es algo grande en la pantalla, pero con un reducido estándar de dimensiones físicas del dispositivo. Lo cual, la verdad, yo lo estuve teniendo como equipo personal, me brindó una excelente ergonomía, buena manipulación. Aparte que los materiales de construcción son bastante premium, ya que la parte trasera te va a estar ofreciendo un cuerpo de cristal y cristal, aparte, el diseño hace que sea totalmente elegante. Pero también lo que es el chasis, lo que es el dispositivo, es totalmente de aluminio. Realmente también el dispositivo cuenta con un diseño tan ergonómico que hace que el diseño sea equipo 3D, lo cual aquí hace que el cristal sea como un poco curvo, lo cual hace que también se sienta perfectamente a la palma de la mano. En realidad el equipo me ha gustado bastante, su color es iris purple, también se está en rojo y por supuesto en negro, pero para mí creo que este dispositivo es el que tiene mejor diseño y por supuesto mayor apartado estético. Hemos llegado al final de este video, ya mencionamos las 5 razones por qué comprar Huawei Nova 3 y para mí es un equipo bastante equilibrado que me ha sacado totalmente de apuros, muy buenas fotografías en selfies, cámara trasera, desempeño y gaming. Pero me faltó mencionar el aspecto de batería y el apartado del software. Y aquí en este momento te lo digo, cuenta con una batería de 3750 mAh que me está dando una autonomía de un día y medio completo, totalmente encendida a pantalla y por supuesto también utilizando mucho cotidianamente. Y respecto de lo que es el software, cuenta con Android 8.1 con futura actualización a Android P y por supuesto también su propia capa de personación del fabricante, EMUI 8.2. Así es, no hay más que decir, esas son las últimas características que me faltaba mencionar en el dispositivo y no las coloqué porque no quería hacerlo como un review completo, sino que mencioné las 5 razones por cual adquirir dicho terminal. Así que no hay más que decir, yo me retiro, yo soy Miguel Luna del canal de Tecnocad, mis redes sociales estarán apareciendo como Miguel Luna y por supuesto también como Tecnocad. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!